Hola chicas, ya había grabado la compra semanal del Mercadona, pero tenía unos bonos de descuento del Lidl, hay una aplicación, no sé si lo sabréis, pero seguro que las que compréis en el Lidl ya lo debéis saber, pero si alguien no lo sabe, hay una aplicación del Lidl que te la bajas y te sale, te bajan como una tarjeta del Lidl en el móvil y entonces allí te mandan descuentos, descuentos en comida, ¿vale? que tienes que activarlos, esta semana había descuento en el detergente, he comprado un testo de detergente grande, que ahora cuando saques la compra lo enseñaré, y te regalaban el suavizante. Luego había un descuento congelados de pescado y gambas y todo esto, había de la marca Ocean Sea, que es la marca del Lidl, había también un 25 me parece de descuento en la compra de eso, podías coger hasta 4 cosas y te aplicaban el 25% de descuento. Luego estaba la banana, también con un 25% me parece de descuento y encima estaba a 99 céntimos el kilo de banana, que me ha salido súper barata, luego lo enseño, lo enseño. Y la patata, ah, y los pinchitos, había un descuento en pinchitos, en pinchos, pinchos de, pinchos morunos de estos, y pinchos de estos de pollo, que vienen con el pincho de pollo con las verduritas, como se llaman ahora, palitos de estos, pinchitos de estos. También había, tenía un descuento, lo también he cogido. Y la patata de 5 kilos, eh, me ha salido allí en el, no había descuento, pero estaba más barata. Y la patata de 5 kilos me ha salido a 3 euros 39, la de 5 kilos. Ayer, ¿qué fue ayer?, que fui al Mercadona, me valía la patata, a 5 kilos de patata, casi 5 euros, 4 euros por noventa y pico. O sea, que me he borrado un noventa y pico. Y ahora os enseño toda la compra, y, y os digo, como me ha salido, os pongo el precio y los descuentos que he tenido, ¿vale? Bueno, esto, los croissants, estos chiquititos, eh, ocho croissants, un euro. Estos croissants, yo olvido, están buenísimos. Tienen un salcito para la mantequilla. Es un vicio, eh, yo cada vez que los cojo, como no me parece, como los estos croissants, me encantan. He comprado aquí también otro más grande, y una, una pasita de estas también aquí, con caballos de ángel, para mi marido. He comprado un patrón de citas, de paella, que en el Mercadona no están, solo están en el Lider, y la verdad es que están buenísimas, eh, están muy ricas. Estos ya vienen hechos, nada más que tienen que comentarles a mi conda, y a mi hija, y a mi nieta les encantan. Eh, una botellita de Coca-Cola. Eh, los pinchitos estos que os he dicho. El descuento estaba en pinchito, estos, pinchitos, pinchitos, estaban estos, y los tipo andaluz, que son como más amarillos, que no los he cogido porque a ellos no les gusta a mí, sí, pero a ellos no les gusta, entonces no los he cogido. Y brochetas, ah, brochetas, que no me acordaba, y brochetas de pollo, también había, pero solo he cogido el pinchito esto, que es lo que necesito para estar aquí. He cogido esto, que se lo vi a una youtuber que sigo, y me decía que estaba buenísimo, y la verdad es que tiene una pinta, lo vi en una receta que puso, y tiene una pinta, y lo quiero probar, a ver como, como me sale. ¿Ves? El descuento de congelados que os decía, de esta marca, es que no se ve con el hielo, esta marca Océane. He cogido los palitos estos de mar, se podían coger hasta cuatro cosas, con el descuento, con el descuento. He cogido los palitos de mar, he cogido las gambas estas, que van. He cogido, preparado este, que pone de paella, y sopas. Yo con esto, me gusta utilizarlo para hacer cideos a la cazuela, porque la verdad es que viene muy completito, y haces un sucitito, de cebolla, tomate, pimientito, y un poco de vino, y le echas esto, y los cideos, y si quieres echar un poquito de carne a trocear, también lo puedes echar. Sabemos que ya es buenísimo. Y he cogido lomo, ya lo diría, lomo estos de salmón, congelado. No los he probado nunca, pero los he visto que lo coge mucha gente, y me han dicho que salen muy buenos, así que también he cogido esto para mis recetas. Los plátanos, me han salido súper bien, las bananas. Tenía un descuento también de 25%, me parece, y ya os lo pondré también por aquí. Además, está a 99 centimos el kilo, o sea, súper barato. Además, me han aplicado el descuento que tenía, con lo cual me han salido casi un kilo y medio de bananas, por 34 céntimos. O sea, súper bien. He cogido un calabacín y una vergena, para hacer la frita la que quiero hacer para comer mañana. Mira, esto es el que me ha salido de regalo. He comprado el jabón, este, que no lo he probado nunca, pero como me salía con el descuento del suavizante, dije, pues voy a cogerlo y ya lo probaré. Ya os llegaré con un aire, se me ha ido bien. Y me salía el suavizante gratis. Y los cinco kilos de patatas. O sea, me he ahorrado casi nueve euros, ocho euros y pico. Yo creo que vale la pena pasarse por allí. Cuando tienes descuentos de estos del líder, vale la pena mirar a ver lo que hay. A ver si es algo que no lo vas a utilizar, que no lo usas, no vas a comprarlo por el descuento. Porque habían cosas también con descuento, pero que yo no las gasto, no las utilizo. Entonces no voy a comprarlas por comprar. Entonces he mirado lo que yo más o menos utilizo, que yo podía utilizar. Entonces, la verdad es que la semana pasada me perdí fue la otra. Los descuentos que había, no hice ninguno, no cogí ninguno porque no valía la pena. Pero en esta nueva, en estos nuevos descuentos que había, la verdad es que ha valido de la pena. Porque ya te digo, me he ahorrado casi diez euros. Casi nueve euros, ocho euros y pico. Así que bueno, ya sabéis chicas, si lo queréis, queréis probarlo de la aplicación, bajarlo y mirarlo, porque la verdad es que vale la pena. Además de que puedes mirar, podéis mirar con la aplicación, puedes meterte en los folletos en el móvil, en los folletos de lo que hay en el líder. Y entonces ves todo lo que hay, ¿sabes? No hace falta que te mande la propaganda a casa. Te metes en la aplicación y puedes ver el folleto entero con todo lo que te viene, lo que hay. Y te va bien porque ves lo que te interesa, lo que no te interesa y punto. Así que bueno chicas, os pondré este vídeo antes del otro que os he puesto del Mercadona y os pondré los dos puntos. Así que bueno, os dejo y luego continúo con la compra del Mercadona en el otro vídeo, ¿vale? Hola a todas chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Nuria y hoy os tengo otra compra semanal. Ya os dije en otro vídeo que me faltaban cositas de higiene y de limpieza y para comer esta semana y que os lo pondría. Así que he comprado algunas cositas de higiene y para limpiar 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 y para limpiar. Y ahora os las enseño, ¿vale? Bueno, empezamos. ¿Me habéis comprado de pan? Tres garritas de estas, tres garritas de pan. Esto lo congelo yo y tengo para unos días. He comprado olivas de estas, rellenas, para las ensaladas. Todavía me quedan algunas de la semana pasada, pero he vuelto a comprar. Atún, el aceite de uva. Este es el que más me gusta, porque utilizo el aceite que tiene para echar con la ensaladita. Pastillas de estas de caldo de pollo. En mi casa son muy soperos y aun con la calor que hace, les gusta la sopa por la noche. Entonces, se hacen una sopita con unas pastillitas de abecrem y unos fideos y va que chutar. Aquí tengo los huevos estos de la L, veinticuatro huevos. Los huevos estos de los huevos. Los huevos. Los huevos. Aquí he cogido yogures de estos de la l, veinticuatro huevos. Con bolitas y cereales. Y me he cogido yogur griego para mí. Porque me compré los arándanos y no me compré el yogur. Y a mí me gusta hacerme yogur con los arándanos. Así que hoy ve lo haré. Pimiento morrón. Esto lo utilizo yo para las pizzas. Le he hecho atún y pimiento morrón. Y para la ensaladilla rusa. Unos tomates. Para el pan con tomate y para el domingo que le pongo al horno. Salchichas. Estas con queso. Que son las que me gustan y me gustan. He cogido tacos. Carne de cebolla está en tacos. Porque haré sanfaina. O pisto, como lo llaméis. Con pimiento rojo, pimiento verde. He hecho una berenjena. Un calabacil. Y cebolla. Y luego el tomate. Y hago como una sanfaina un gusto. Y la otra vez lo hice con... Con esta carne. Con la carne de taquitos. Y les gustó mucho. A veces lo hago con... Con bacalao. Pero... Con el pelo de bacalao no le gustan mucho. Unos sanjacobos de estos. Para un día para la cena. Pues... Con una soplita y unos sanjacobos. Pues... Hay una cena... Eh... Hamburguesas. Hamburguesas. Estas son de vacuno. Están muy buenas. Y... Quechuga fileteada. Quechuga fileteada. Que la haré... Rebozada. Con... Con verdura. Aquí tengo la verdura que voy a hacer. Mañana. Con la... Quechuga fileteada. Un multiplicito de acelga. Un apacito de acelga. Porque... Eh... He cogido espinacas. Para nosotros. Tres pacotitos. Porque esto. Ahora hace mucho gusto. Pero cuando lo haces. Se queda en la... Tres pacotitos de... Espinacas. Si he invadido. Como a mí me gusta la espinaca. Pues de poquito ya. Tres pacotes. Eh... Salchuchón. Un paquetito de... Queso no salida. Para las pizzas. Un paquetito de canónido. Para mi ensalada. Y esto... Lo voy a meter ahora con calador. Estos. Porque he comprado... Estos heladitos. Estos bolitos. Que son sin... Sin azúcar. Tienen... Azúcar. No está azúcar. Tienen... Eh... El... 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 Para mí un gusto. De comerme uno. Pues... Para mucho. Y para ello les he cogido... Estos. Cucuruchos de vainilla. Que van... Seis. Y... Colos de estos. Que tienen chocolate por fuera. Y vainilla por dentro. Eh... Lo vamos a probar. No lo hemos comido nunca. Pero... Tienen buena pinta. Lo voy a meter al congelador. Bueno. Ahora lo meteré. Porque también tengo... Para el congelador. Cebolla de esta... Congelada. A procesos. Me preparo. Una algo rápido. Pues ya bien. Te van a meter. Por calica. Brócoli. También he visto congelado. Para mí es... Mi repeta. Me quedo. Me quedo. Se lo quedo. Con el congelado. Menestra, esta me gusta echarla cuando hago a los días, le echo un poquito de menestra y esta es buena. Cimiento rojo verde, y he cogido muslitos muchos con pelados, que salen mejor de precio, para hacerlo el domingo al horno. Y ahora voy a guardarlo por el horno. Bueno, ya lo he guardado todo en el congelador. Menos mal que hoy he limpiado el congelador, porque estaba ya de hielo, que no me cabía nada. Y antes de ir a comprar, le he quitado todo, yo lo he limpiado. Es que tengo un congelador muy pequeño, entonces como compro helados, o compro hielo, o compro estas cosas, se me llena y ya no me cabe nada. Pero bueno, he conseguido meterlo. Bueno, os enseño las cositas de limpieza que he comprado. He comprado este frega solos de pino, que voy a probarlo, no lo he probado nunca. Estaba bien de precio y lo voy a probar. Yo compraba un azul que es de spa, pero no sé si hay quien ha acostumbrado al olor, pero me da la sensación de que ya no huele a nada. No sé, no lo encontro el olor. Entonces voy a probar este de pino. El gel de baño este, frutal, que huele muy bien y vale un euro. Da muy bien de precio. El champú de este también, que también es de frutas, me gusta como huele. Y también vale un euro, no llega un euro, me parece este. Desagresante, esto lo utilizo yo a diario para la cocina. Cuando frego los platos, le paso con esto a todo el mármol, la cocina, todo el lateral de la cocina, los muebles por fuera, le veo una pasadita. Y va súper bien, porque además de quitarte la grasa, te lo deja brillante, le da brillo. Me gusta mucho, verdad. Una botellita de estas de lejía con detergente, con olor a limón. Me gusta con olor a limón. Esto cuando limpio la zona de los gatos, porque yo tengo tres gatos, o limpio la escalera. Cosas así, me gusta utilizar la lejía. He cogido este, limpia baños. Que la verdad es que la botellita es de un litre medio y cunde bastante. He comprado estos ambientadores, que probé este el mes pasado, me parece que fue. Y me ha gustado mucho. Todavía me queda un poquito, pero lo he cogido ya para cambiarlo. Y este para el comedor. He cogido este, que me parece que huele muy bien a jazmín. Es más suave el olor. Este es como más dulzón, más fuerte. Que para el comedor lo prefieras en que huela más. Porque como es la zona donde estamos todos. Y los gatos y todo. Pues me gusta más que haya un olor fuertecillo. Que se note. Y este, que es un olor como más suavecito, lo voy a poner en mi habitación. He cogido pañuelos de estos. Estas cajitas. Que van muy bien. Porque lo pones en la, en la mesita de centro que tengo yo. Y lo pones ahí encima. Y para los mocosos. Que en casa siempre hay mocosos. Que están siempre con el pañuelito. Mi marido y... Pues va bien. Porque lo abren y tienen ya el pañuelito a mano. Y no me cogen el papel de cocina. O me cogen el papel del váter. Para limpiarse. Entonces. He cogido dos cajitas. Eh... Toallitas son veras listas para el lavador. Me gusta tenerlas. Y es una que tienen mejor que con el papel solo. Y... He cogido amoníaco de este. Con detergente. Este es lo que utilizo yo para limpiar la cocina. Y... Como quiero limpiar los armarios por dentro. Porque ya están empezando a salir. Palomitas estas de... De los armarios. Y... Mi hija ya está... Alentándome la cabeza. Porque ella y los bichos son... Son enemigos. Y ya están viendo las palomitas. Y... Má, 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 má. Pues nada. Eh... Haré una limpieza... De los armarios por dentro. Y... Y... De las racholas también le hacen falta ya una mano también. De... Y entonces utilizo el amoníaco este. Para las racholas y los armarios. He cogido... Para las manos. Para el lavabo. Y... Aquí he cogido... Eh... Se me quedó la semana pasada. Que la quise cocer y no la coge al final. Eh... Agua con gas. Ahora me ha aficionado al agua con gas. Me encanta. Eh... Para limpiarlas muy bien, eh. Para limpiarlas muy buenas. Eh... A mi hijo se lo aconsejó el médico. Así que... Agua con gas. Eh... Un paquetito de cabello de ángel. Para la sopa... De mis soperos. La gata esta... Crema de leche en la tapa monta. Para mis cafés por leche. El tomate frito. El tomate frito. Mi hija le gusta echar a la pasta tomate frito. Yo no. Yo prefiero echarle el tomate este. Tomate tritural, natural. Pero a ella le gusta con el tomate frito. Y para las pizzas pues también lo utilizo. Eh... He cogido dos de estas. De tomate triturado natural. Para... Las albóndigas y para... Hacer... Mis... Mis comidas que me gusten sales de tomate. He cogido recambio de este de cuchillitas estas para... El dejaratito este. Que es el que utilizo yo para limpiar la... Los fogos. Y... He comprado las cuchillitas. Para cambiárselas. He comprado... Una revésita de esta de ajo. Que necesitaba. Un paquetito de tierra... Para los gatos. Y una garrafa... De ajo. De ocho litros. Para rellenar las botellitas... Estas que compré... En la otra cumpra. Que ya os dije que las iba rellenando. Y como ya las he gastado. Ya las tengo ya ahí para ir rellenándolas. Ya las meto a la nevera. A tenerlas fresquitas. Y bueno... Esto... Ha sido... Todo... Lo que he comprado esta semana. Eh... La verdad es que... Para todo lo que he comprado... Me ha salido muy bien de precio. Porque... Pienso yo... Porque tengo muchas cosas... Sobre todo cosas que me van... Que... Que... Me van a durar todo el mes. Desde empieza... De gine... Con esto tengo yo para todo el mes. Entonces la verdad es que... Eh... Me ha salido todo por setenta y ocho con ochenta. La verdad es que... Está muy bien. Eso sí. Me he hecho la lista. Con lo que necesitaba. Y... Ya está. Y comprarlo de la lista. Y entonces pues ya ves... Me gasto mucho menos dinero. La semana que viene... Como lo de limpieza y de higiene ya lo he hecho. Ya lo he comprado. Pues solo tendré que comprar... La comida. Para la semana. Eh... Y leche y cosas así. Pero... Lo que es comida. Carne... O... Algo de verdura. Y como he comprado... El brócoli... La... 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 La coliflor... Todas estas verduras congeladas. A mí eso me dura un montón. Entonces... Eh... La semana que viene... Como que compro un poco más de carne... Leche... Y esto... Pues... Ya ves como... No me saldrá tan cara la compra. Así que... Bueno... Si os ha gustado... Y os ha dado ideas... Eh... La semana que viene... Os haré... Cuando haga la... La compra... Semanal... Como será todo de comida de la semana... Eh... Haré el menú... De toda la semana... Y os lo pondré... El menú de toda la semana... Lo que yo... Vamos a comer toda la semana... Si os hay ideas... Pues... Perfecto... Vale... Bueno... Chicas... Si os gusta... Os ha gustado... Ya sabéis... Dadle al like... Suscribiros... Os quedará pronto... Y... Y... A la campana... Para que os avise... De los próximos vídeos... Eh... Vale... Besos... 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 Besos...